Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, continuamos con otro ejercicio más acá en FluidSync, vamos a seguir haciendo las prácticas de uso de timer, en el video entero utilizamos el timer on delay, hoy vamos a utilizar el off delay para que sigamos viendo cómo podemos aplicar el uso de la medición de los tiempos en la industria con este tipo de elementos de medición de tiempo, en este tipo de timer o temporizadores, entonces acá nos dice hacer el diagrama de control de fuerza, de control y fuerza de un cilindro simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo, al pulsar on el vástago del cilindro sale, al pulsar off el vástago del cilindro se retrae después de 8 segundos, acá tenemos una mala escritura, entonces acá tenemos un pequeño elemento un poquito diferente al interior, aquí tenemos que indicar igual con una señal luminosa los movimientos del vástago del cilindro de simple efecto, entonces acá en vez de utilizar un timer on delay pues voy a ocupar un off delay, lo que es el diagrama de fuerza ya lo tengo elaborado y en otros videos lo explicamos, nuestro arranque ya lo tenemos acá nuestro paro de emergencia, el detenido, el paro encendido, nuestra retención con nuestra bobina, entonces ahora vamos a utilizar siempre una bobina que pertenezca a un contacto auxiliar perteneciente a un K1, y ahora en vez de utilizar un timer on delay pues vamos a utilizar un timer off delay, uno a desconexión, entonces acá este va a ser igual, nos está pidiendo 8 segundos y este va a ser nuestro timer 1, entramos a nuestras configuraciones y le vamos a poner los nombres correctos al timer, entonces acá no tenemos nada más que decir que esta pequeña explicación, ahora ocupamos otro contacto obsturador que pertenezca precisamente al timer 1 y que este nos permita retrasar el apagador, retrasar la desconexión del circuito, entonces ahora vamos a mandar la señal a nuestro selenoide de la electroválvula 3.2, 3 billas, 2 posiciones y ahí nosotros le hemos puesto Y1, entonces a este también le deberemos de poner el mismo nombre, aquí tenemos 1Y1, entonces ahora vamos a utilizar las dos señales luminosas, la lámpara color verde indicará el encendido, en este caso del vástago del cilindro y la color rojo indica cuando el sistema no tiene corriente, no tiene energía, está sin ninguna especie de trabajo, entonces ahora venimos acá y vamos a ubicar un contacto normalmente cerrado, un franqueador que pertenezca a la bobina que manda a encender el actuador, esa bobina es el timer, por lo tanto acá deberá pertenecer a ese timer, entonces acá hacemos ahora un escaneo, nos dice que no tenemos ninguna especie de falla, vamos a sacar desde ahorita nuestro diagrama espacio fase, para ya hacer rápido esta situación, le vamos a cambiar los colores para que cada una de las diferentes magnitudes las podamos dar seguimiento, en este caso desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza, en los videos anteriores hemos explicado más detalladamente esta situación, entonces ahora venimos, aquí tenemos que ver el cambio de los colores y bueno dice que al pulsar encendido él inmediatamente se enciende, pero cuando pulsamos paro va a retrasar, este timer deberá retrasar el apagado en este caso 8 segundos que es lo que nos está pidiendo, después de haberlo apagado 8 segundos pues él se debe apagar y como podemos observar pues está funcionando correctamente, pulsamos encendido inmediatamente se enciende, pulsamos apagado, aunque lo hayamos apagado el sistema va a estar encendido los 8 segundos que nos está pidiendo nuestro ejercicio, esa es la manera como trabaja el timer on delay, el timer que retrasa el apagado, un timer que trabaja a desconexión, bueno nada sin nada más a que hacer referencia pues yo me despido de todos ustedes deseando siempre lo mejor y pues si no te has suscrito a nuestro canal pues te puedes quedar para ver los siguientes vídeos, tutoriales de esta clase que estamos dando por lo menos en este momento pues es electronegmática.